Ahí en comunicación. ¿Cómo estás, Mario? Bienvenido a La Peña entre todos. ¿Cómo te va, Francisco? ¿Cómo estás vos? Es un inmenso placer estar en tu programa y, por supuesto, conectado con tanta gente que te mira, por supuesto. Es un placer. Bueno, igualmente, hermano. Es un gusto enorme. Y, por supuesto, me imagino que estás ahí en tus pagos de Villaguay, ¿no? Sí, sí. Aquí en el centro de la provincia, como siempre y como todos. Cerradictos, cuidándonos y, por supuesto. Como debe ser. ¿Y cómo la está pasando? ¿Cómo la está pasando tu pueblo de Villaguay? ¿Cómo la están llevando con este problema que estamos teniendo, no? Y nosotros aquí tenemos las precauciones que tenemos todos en la provincia. Más allá de que tenemos la suerte por allí de que no hay ningún contagio, ningún caso de coronavirus aún. Hubo uno, pero ya se recuperó, por suerte. Y, bueno, ahora velando para que todo continúe tal cual. Está ahora y podamos salir de este trance todos juntos y haciendo fuerza, por supuesto. Mario, y en lo que tiene que ver con lo musical, contame un poco cómo venías transitando el verano y también cómo ha cambiado tu vida musicalmente con todo este tema de la cuarentena. Bueno, sí, por suerte. El verano fue, como siempre, toda la temporada del verano es bastante nutrida de eventos y de festivales. Sí. Tuve la suerte también de volver a Brasil en febrero, junto a Germán Fratercángeli, a Lautaro Santa Paola y a Fernando Vázquez. Volvimos a Paso Fundo. Hacía mucho tiempo que no estábamos en Paso Fundo, en un rodeo internacional en Paso Fundo y otro en Bacaría, donde se lleva a cabo uno de los rodeos internacionales más grandes del sur de Brasil. Y, bueno, por supuesto, también pasando por el escenario de Federal, del escenario Ernesto Montiel, ¿no es cierto?, del Festival Nacional del Chamamé, y de la Fiesta Nacional del Chamamé en Corrientes, también, donde estuvimos presente. Así que muy feliz por eso. Y, bueno, y en el verano cerrando todo lo que fue lo de la delegación también de Cosquín. Así que fue muy movido el fin de año pasado y el comienzo de este. Muy, muy feliz. Qué bueno, qué bueno, Mario. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir charlando y te voy pidiendo de a mitad de canciones, así podemos tener de las dos cosas un poquito. ¿Con qué te gustaría comenzar a acompañarnos con tu guitarra? Bueno, me encantaría muchísimo poder empezar a cantar algunos temas nuevos, porque estamos preparando el disco nuevo. Estoy preparando el disco nuevo, digamos, con muchos artistas invitados. Y me gustaría mostrar los temas nuevos que vamos a presentar. Es que acá no te queda otra, porque acá es un lugar de primicia, así que tenés que, ya contaste algo, vas a tener que mostrar ahora. Por eso, hay casi todos los temas, digamos, del nuevo disco son de autorías propias, junto con Gustavo Machado, un gran letrista. Y, bueno, la música, en todos los temas, la música es mía, y en algunos temas también letra y música es mía. Así que te voy a presentar una chamarrita. Vamos a presentar una chamarra primero como buen entrerriano. Buenísimo, buenísimo. Y se llama Chamarra de un entrerriano, letra de Gustavo Machado, música de Mario Suárez. Te escuchamos. Cómo no. Miri usted esta chamarrita, que un día supe en contra, alivando entre unos talas, plumita de cardenal, sencilla de versos simples, vos dedita y montarás, ¿Quién sabe qué viento norte le habrá enseñado a cantar? Chamarra de un entrerriano, semilla de Ñan Dubái, pulso tropeel de la patria peleando la libertad. Por ser media canoera, conoce dónde pesca, en valladora del alba, atardecer del biguá, sabedora del remanso, tiene su propio refrán. El hombre es río de paso que, como el agua, se va. Chamarra de un entrerriano, semilla de Ñan Dubái, arena de las barracas de su río Guateguay. El cielo en sus arreboles, de puro gaucho nomás, le sabe prender luceros, pa' que se pueda alumbrar. Matiadora de la bruma, verde espuma, soledad, la sienten venir silbando los fantasmas del sauzán. Chamarra de un entrerriano, que lo vino a convidar, si el mundo le queda chico, vengase, pa' Villahuay. Si el mundo le queda chico, vengase, pa' Villahuay. Ah, si no sos compadrón. Qué buena, qué linda letra. Si el mundo le queda chico, vengase, pa' Villahuay. Qué hermosura, qué lindo. Mirá, Mario, esta escopla, esta forma, me trae ese aroma a don Víctor Velázquez, ¿no? Tiene ese color, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, bueno, nos llama mucho el paisaje nuestro, que es maravilloso. Ese paisaje que va impregnado en cada una de las chamarras, el saucedal, el río, el arroyo, los bañados, las lomadas. Así que no queda otra más que cantar de esta manera, porque nuestro paisaje así lo dicta. Exacto, exacto. Y contame un poco, me encanta escucharte tenés una voz tan particular donde posiblemente te sientas más cómodo aún cantando algún chamamé, pero en tu interior, digamos, ¿qué es lo que más te gusta interpretar? A ver, yo nací en un ambiente chamamesero. Mi padre fue músico de Don Abelardo de Imota. Nada más y nada menos. Guitarrero y cantor de Don Abelardo de Imota cuando Abelardo empezaba con un trío. Sí, y bueno, y después mi padre de grande, y cuando digo de grande me refiero a una edad de 36, 37 años, se le antojó comprarse un bandoneón y estudiar en casa solito por su propio niño, de oído nomás, como decimos nosotros. Y él armó ahí su conjunto chamamecero, por supuesto, también tocaba tango y cantaba muy bien, mi viejo, cantaba muy bien chamamé y cantaba muy bien tango. Y yo crecí en ese ambiente, crecí en ese ambiente del chamamé y del tango, no tanto de la chamarrita, pero, por supuesto, con los años uno necesariamente, como te decía antes, el paisaje te llama y la chamarra siempre está presente, más allá de que a mí me conocen como un músico cantante de chamamé. Claro. Sí, pero también, es verdad, tenés ese impronta, ese sabor del tango, también lo tenés yo, lo noto en tu forma de cantar y ahora me cierra más con lo que estás contando de tu viejo, ¿no? Qué bárbaro cómo se produce eso que los padres o los abuelos van dejando en nosotros, ¿no? Sí, lo que pasa es que la música del tango y la música litoraleña tienen muchísimo que ver, hasta en la danza. Pues fíjate que es una danza de parejas entrelazadas, como el tango, no sé cuántas hay en Argentina así, creo que son las únicas dos. Y después, bueno, nosotros como los tangueros tenemos la posibilidad de frasear, de jugar con el fraseo y de tener ese yeite, por decirte, o esa esencia de no ir marcando tanto el compás, de no ir tanto acentuando los compases, sino que somos medio... Arrastrando, arrastrando. Claro, exactamente. Exactamente. Somos medio retobados para cantar. Y bueno, por algo tenemos el tanguito montielero. Por algo tenemos el tanguito montielero, también, ya que estamos un poco charlando de esto, está bueno intercambiar estas cosas, porque la gente también está bueno que vaya metiéndose en nuestra esencia, ¿no? Exactamente, nuestra historia. Nuestra historia es así. Así que estamos... Tenemos una fusión, una unión de muchas raíces, de muchas culturas en el litoral, desde italianos, alemanes, del Volga, de todos los tipos, así que esto es lo que somos. Exactamente. ¿Puedo pedir yo ahora un pedacito de una canción? Por supuesto, si me lo sé. ¿Puede ser un pedacito de Camino del Arenal? ¿Cómo no? Mario Miral Medina, una obra maravillosa. ¡Puede ser un pedacito de Camino del Arenal! Mierde a lo lejos, bordeando el naranjal. ¿Cuántas veces me esperaba, sentada bien envolvada, en la tranquera de su rancho, o a la sombra del Saucedal? Desde lejos ya escuchaba la coscoja de mi montado, con apelo chapeado, escarciando al llegar. ¡Oh, pago viejo, cuánto te añoro! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosa canción, qué hermosa interpretación! Mario, además de tu viejo, ¿tenés algún referente, algún espejo, algún ídolo que vos admirabas y te gusta su forma de interpretar? ¿Has tomado cosas? Sí, por supuesto, permanentemente. Yo soy un fanático, a ver, ¿cómo te puedo decir? Un fanático muy seguidor absoluto de Octavio Zuna. Claro. Por ejemplo. Octavio Zuna, yo no lo descubrí a Octavio Zuna cuando yo era adolescente, yo lo descubrí después a Octavio, aunque lo escuchaba, porque tenía algunas canciones, pero el primer cantor de Chalamet que yo escuchaba, cuando yo era niño, habré tenido 8, 9, 10 años. Tenía un cassette, mi viejo, mi padre tenía un cassette que no tenía absolutamente nada escrito, simplemente tenía música. Yo ponía ese cassette y escuchaba, por ejemplo, este. A ver cómo suena lo que escuchabas. Exactamente, sí. Dijiste que volvería, estando en flor de los jazmineros, palabras dulces que se ofrecieron y marchitaron junto a la flor. Pasaba de ese tema a otro y aparecía este. He sufrido mucho al saberte lejos, desde que fuiste. Fue larga la ausencia que tembló mi alma y me enseñó a sufrir. Por eso no importa, que sigo queriendo amor de mi vida, porque sé que un día volverás rendida implorando amor. Con el tiempo descubrí que esa voz que yo escuchaba era Julio Luján. Julio Luján nació a cuatro cuadras de mi casa, de donde estoy en este momento. Qué bárbaro. Está la calle Julio Luján, está la casa de Julio Luján ahí, a cuatro cuadras de mi casa, y está un monolito. Entonces yo tenía ese cassette en mi casa que no sabía el nombre de ese cantor, pero yo lo escuchaba y lo escuchaba. Por eso lo canto así a este tema, lo canto casi copiándole algunas cosas de Julio, que se iba con el fraseo, que pronunciaba bien potente, hasta que un día escuché a un Octavio Zuna, a un Octavio Zuna maravilloso que tenía una forma de decir algo único. Qué cantor. A ver si lo homenajeás un poquito con vieja canoíta a don Octavio. Vieja canoíta. Vieja canoíta islera, en la costa abandonada, tus madera carco vidas, añoran largas distancias, y entre las islas dormidas, duerme tu sueño esperanza, del lecho de arena y barro, usando yuyos de alboada, tu dueño fue un pescador, al que llamaban Calandria. Un día lo llevó al río, nos quedaste solitaria, y un viejo saúl de llorón, te cobijo con sus ramas, canoíta pescadora, que esperanza te llamaba. ¡Qué lindo, qué lindo, Mario! Esa manera de Octavio de terminar suave. Esa media voz, ese ronquido inconfundible. Qué lindo poder homenajearlo de este modo, así improvisadamente, pero recordarlo y nombrarlo, me parece, a todos estos grandes, y encima con tu voz, la verdad que espectacular. Mario, contame un poquito, vamos a venir de vuelta a lo tuyo, y contame cómo se viene esto nuevo que estás planificando, para cuándo, si estás empezando, si ya estás en trabajo, y cómo lo haces, ¿a distancia o puede ir algún músico a tu casa? ¿Cómo lo estás haciendo? Exactamente, bueno, nosotros teníamos turno para ir a la casa de un amigo en común que tenemos que se llama Claudio Cadur, para ir a grabar a fines de febrero, marzo, y bueno, justo nos atrapó esta situación tremenda a todo el mundo. Iba a decir a todos los argentinos, pero en realidad a todo el mundo. Y bueno, así que pospusimos la grabación de este disco, que se va a llamar Cantor Pueblero, ese es el título del disco, y bueno, estaba Germán Frat Arcángeli en acordeón, Pilín Masey en guitarra, Lautaro Santa Paola en bajo, y Cedil Toledo en bandoneón, también invitado, así que ya teníamos todos los temas ensayados, como bien decías vos, haciendo grupito de WhatsApp, mandando las maquetas de los temas, hirviendo de a poquito, y bueno, ya estábamos listos para ir al día antes, por supuesto, a comer algo con el amigo Claudio. Claro, a entonarse un poquito, a entonarse un poquito. Claro, digamos la concentración. Claro, exactamente. Bueno, lo bueno es que ya básicamente el equipo y el repertorio está armado, o sea que cuando nos liberen un poco y podamos trabajar y hacer esto, va a estar todo listo para hacerlo, y eso está bueno también porque ya está todo armadito. Así que bueno, Mario, obviamente cuando eso suceda, seguramente vas a estar con nosotros y con el grupo. Por lo pronto, te quiero agradecer este contacto y esta serenata hermosa que nos has dado para el cierre. Te pido ahora un pedacito de lo que vos quieras porque ya has cumplido con todos los requisitos. Bueno, cómo no, te agradezco. Te voy a cantar una partecita del Chamamé que le da nombre al nuevo disco. Eso. Que se llama Cantor Pueblero. Vale. Con esto te agradezco muchísimo el espacio y me da la posibilidad también de llegar a tantos amigos de toda la provincia, de saludarlos y darles un abrazo bien entrerriano desde aquí del centro de la provincia de Villahuay. Mario, ¿y seguís? ¿Estás contactado, me imagino, a través de las redes sociales? ¿Estás haciendo trabajitos vivos? ¿Eso está para que la gente te siga, no? Sí, por supuesto. Estamos trabajando permanentemente. A ver, yo soy docente y estoy trabajando de lunes a viernes con mis alumnos, que son 300 aproximadamente, de los alumnos de escuela secundaria, y escuelas primarias. Y así que estamos trabajando permanentemente. Lunes a viernes, como todos los docentes, y también cuando tenemos un espacio libre, cuando tengo un espacio libre, podemos hacer en vivo. Alguna serenata. Exactamente. Así que siempre estamos conectados con todos los amigos que requieran de Mario Suárez, así que no hay ningún problema. Bueno, Mario, vamos con ese cantor de Pueblo y te agradecemos nuevamente desde La Peña Entre Todos. Cantor Pueblero, letra de Gustavo Machado, Música de Mario Suárez. Yo soy un cantor pueblero, sé del boliche que da la calle de los recuerdos, del vino oscuro de mi destino, de ser bohemio, de la guitarra desafiñada, de un desabor. Cantor Pueblero, cantor pueblero, para el envío falta la suerte que nunca tengo. Soy de los rumbos mal alumbrados por los luceros, la voz paisana de poca fama que el viento dio. Soy madrugada, calle de tierra, pasto y rocío, me ladra el tiempo desde la sombra de los baldíos. No ande a extrañarme los escenarios que no he tenido, cuando mis cuerdas suelten amadas del clavijero. Soy viento errante del pago abierto de sus caminos, serenatero de aquel cariño que no haya olvido. Cantor Pueblero, solzal herido, de trigo herido, soy de la orilla Raigón de Saucer, chababesero.